Trabajar arduamente con los ingenieros eléctricos para tratar de restablecer lo más pronto posible el funcionamiento del generador. Esto que acaba de suceder era lo previsible, según lo que habíamos recogido en cuanto a versiones de la logística, que era importante que se apagaran los dos generadores para poder darle start una vez más a todo el bloque de generación de energía. Y ahora sí estamos en penumbra aquí en la cancha de Palma Seca y el espectáculo, a decir verdad, es bastante llamativo, ¿no? Porque los aficionados con sus smartphones están tratando de iluminar y es un espectáculo bastante curioso que a esta hora podemos observar aquí en la cancha de Palma Seca. Llamativo el espectáculo, por demás, oportuno lo que hacen los aficionados, los seguidores, y a esperar a que se reanude la generación de energía y, por supuesto, que esto permita la alimentación de las bombillas y reanudar el compromiso. Aquí, por lo menos de 10 a 15 minutos, va a tardar, si es que de manera pronta, se reinicia la labor de los generadores de energía en reanudarse el compromiso. Es decir, este apagón total era previsible para poder reiniciar todo el sistema del fluido eléctrico, ¿sí? Así es, Daniel. Es lo que dice el libreto de los ingenieros. Era previsible poder apagar los dos generadores. Se había apagado uno, el de occidental, había quedado encendido el de oriental. Bien, se apagó también el de oriental y ahora seguramente que va a ser labor menos compleja el reiniciar la labor o el trabajo de los generadores de energía aquí en la cancha de Palma Seca.